Bueno, que ya sabes, y no yo te lo cuento, pues que YouTube está normalizando a menos 14 loops. Esto no está basado en la normalización por picos, sino en la de loudness o sonoridad. Estas dos formas no son equivalentes y, por ejemplo, la de la normalización por picos, como el nombre indica, está basada en la amplitud, en este caso la envolvente de picos, que tomará el valor máximo que haya en el archivo y moverá todo el volumen proporcionalmente con relación a este pico. La de sonoridad está basada más en la curva K, que ya son un desarrollo que se ha hecho para este método de normalización basado en la directriz de la EBU, de la ITU, donde trata de que en el mundo de la radiodifusión no haya saltos de volumen entre un programa y otro. En este caso hay algunas plataformas como YouTube, iTunes o Spotify, que han impuesto su propia norma basada en estos sistemas que he comentado antes, de la EBU o de ITU, y está normalizando todo lo que les va subiendo. Hay unos que van a menos 16, como de Apple o de ITU, o Spotify, YouTube, que va a menos 14, aunque en YouTube en algún sitio verás que es menos 13, pero yo he comprobado que no es menos 13, es menos 14 LUFS. En fin, pues para que conozca, por ejemplo, qué diferencia hay entre la normalización por pico y la de Lovenesh, que es la que está usando YouTube y otras plataformas, vamos a ver cómo es esta diferencia, que aquí se puede apreciar. Aquí ves que tiene esta canación, pues tiene unos picos aquí, que veremos a ver qué ocurre cuando queremos normalizar, porque queremos aumentar la ganancia de este archivo. Entonces nos vamos a ir a Efectos, Amplitude y Compresión, Normalizar. Esto ves que estamos usando Audition, ¿eh? Y, bueno, tenemos aquí los parámetros para normalizar y aplicamos y no ocurre absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya hay un pico a 0 decibelio. Este tipo de normalización ocurre cuando, teniendo en cuenta precisamente el pico de más amplitud, con lo cual aquí esto no hace nada. Si abrimos, ves, normalizamos nada, no ocurre absolutamente nada. Pero, ¿qué ocurriría si lo hacemos por Lovenesh, por sonoridad? Esto ya, Audition tiene una herramienta que traemos la canción a esta herramienta. Aquí nos está diciendo ya que tiene 15 luz y lo que queremos es subirla a 14. Aquí ya estamos seleccionando los ajustes que queremos. En este caso es un objetivo para YouTube, donde menos 14 luz le vamos a poner. Tolerancia, yo le he puesto como el maltrato, tolerancia 0. Y, esto es importante, menos 1 decibelio en picos verdaderos, o picos de verdad, o reales, no sé, como quieras traducirlo. Lo vamos a ejecutar. Y fíjate que en este caso sí ha aumentado el volumen y además ha dejado los picos a menos 1, ¿no? Que sería la máxima amplitud que podemos tener. Fíjate cuando ponemos el archivo original, sin procesar y procesado. Esto está basado, como digo, en sonoridad. Y es la normalización que va a aplicar YouTube en tus vídeos. Aquí, por ejemplo, en la estadística de amplitud te va a decir la sonoridad de este archivo. Esto es importante porque la audición te lo dice del tirón. Aquí vemos, ¿no? 14 luz. Si tú, como otros, has estado comprimiendo, o sea, hablo de que estés tratando con música, ¿no? Estás comprimiendo muchísimo los archivos, pues aquí tenemos uno comprimido. Si no estás familiarizado, cuando veas esta forma de onda, que parecen barras, prácticamente, esto tiene una compresión con un limitador bestial. Aquí ya la música está distorsionada y lo que se está buscando es el volumen, no la calidad. Entonces, que mi música va a sonar tan fuerte o más que la tuya, ¿no? Una competición un poco tonta. Aquí vemos, pues, ese mismo archivo que has visto antes, pero súper comprimido. Esto suena plano porque se ha subido todo y con un límite, ¿no? Y suena distorsionado y suena todo plano. No hay fondos, no hay nada. Pero, si tú haces el vídeo con este sonido, con este audio súper comprimido, esto es lo que te va a hacer YouTube. ¿Qué es lo que te va a hacer YouTube? Ya ves que están puestos los parámetros para YouTube. Si vas a subir a otra plataforma que es menos 16, todo lo que te diga vale, pero adaptado a menos 16, ¿eh? No hay que hacer nada más que ese cambio. Aquí está menos 14 para YouTube. Bueno, pues, esto es lo que te va a hacer YouTube. Te va a bajar una burrada el volumen, porque está buscando el volumen percibido, esa sonoridad, que resultará equivalente a otro archivo que tenga más volumen, pero que el promedio sea como esto. O sea, que estamos hablando de promedios, ¿no? Aquí, pues, ¿qué pasa? Pues que tú ahora vas a hacer el ridículo, porque vas a tener un archivo, un archivo que va a sonar de volumen como todo, pero con la particularidad que es un archivo de inferior calidad, porque está comprimido, muy comprimido. Esto tú lo has ecualizado, lo has preparado, tratando de paliar en lo posible la misma de calidad con la sobrecompresión, pero en este caso YouTube te lo baja, con lo cual esa dinámica y esa calidad que tú ibas buscando ya no vale, porque sabes que cuando se baja el volumen la percepción de lo que estamos escuchando cambia y hay que volver a ecualizar y hacer cosas, ¿no? En este caso, pues, ya tienes esto. Que comparado con esto, suena peor. Y además suena aparentemente igual. Digo en cuanto a volumen, no a calidad, ¿eh? En este caso, pues, como vamos a verlos con Vegas Pro, vamos a ver, pues, cómo tener una idea de cómo va a quedar el sonido, porque ya estás viendo que si tú estabas comprimiendo muchísimo el archivo, no hagas el tonto, porque ya con esto va a quedar en inferioridad, ¿no? O sea, hay gente que va a sonar mejor que tú. Y luego ya, aquí lo que ganamos, lo que perdemos en volumen y perdemos calidad, vamos a ganar calidad y bajo este nuevo concepto de loneliness, lo que vamos a ganar en dinámica y calidad final, ¿no? Ya era ahora. Entonces, si queremos ver cómo podríamos tratar estos archivos y cómo medir para saber ya que está en menos 14, pues, vamos a usar Vegas para hacer estas ediciones, ¿no? Aquí ya tiene un archivo que en este caso es un archivo ya terminado, que está publicado y para distribución doméstica con pendrive y cosas de estas, ¿no? Entonces, esto tiene un proceso de audio para ello, ¿no? para, como digo, distribución directa desde el vídeo. Aquí, por ejemplo, vamos a verlo un poco y a escucharlo. Este vídeo ha tenido en sonido varias ediciones, una hecha, como digo, para distribución como vídeo en pendrive. Luego, las canciones, porque hay más canciones grabadas de esta pareja están hechas para CD o para radio, ¿no? Y para YouTube. O sea, hay diferentes... El audio se trata de manera diferente según para donde vaya, ¿no? Aquí, por ejemplo, como digo, vamos a querer ahora hacer una edición, vamos a suponer, pues, para YouTube. Bueno, y como sé que esto está a menos 14 o más o menos, ¿no? Porque siempre hay una tolerancia a todo esto, ¿no? Tienes que tener en cuenta, ahora es importante que te lo diga, que YouTube, cuando tú subes un vídeo que es por debajo del volumen de menos 14 no le va a subir el volumen, lo va a dejar al volumen que tú lo subas si está por debajo de menos 14. Únicamente actúa cuando lo subes por encima de menos 14. Si lo subes menos 12 te lo va a bajar a menos 14. Si lo subes a menos 16 no lo va a subir. Te lo va a dejar a menos 16. Es importante que esto lo tenga en cuenta. Aquí, como digo, pues, este archivo vamos a hacer una edición pues para que prepararlo para YouTube de manera que suene, o sea, lo importante en esta operación es que tú vas a estar editando y escuchándolo tal como va a salir en YouTube porque si mete una sobrecompresión y está ecualizando y comprimiendo para que se escuche dentro de lo malo lo mejor posible cuando te baje YouTube el volumen se va a escuchar perro con lo cual esto ya no hay que sobrecomprimir y esto nos da la oportunidad de escuchar exactamente y editar con la referencia de YouTube Vegas tiene un medidor para eso donde nos vamos a ir a vista y ventana y el metro de o sea, el medidor de sonoridad aquí viene el loudness meter y aquí está este este dispositivo este medidor es el medidor de 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 loudness esto ya tiene aquí algunas divisiones como el momentáneo el cortotérmino ¿no? que bueno el short y el integrado el integrado es el que nos interesa ¿no? también el pico reales o verdadero ¿eh? pero sobre todo el integrado el integrado para dar la medida exacta hay que reproducir el archivo de cabo a rabo nos puede servir algunas miradas algunas cosas pero para que el rango de verdad que va a quedar al final hay que reproducir desde el principio hasta el final y el integrado es lo que va a estar midiendo todas las demás plataformas ¿eh? de paso vamos a ver pues como vas a ajustar este medidor donde sobre la ventanita suya le hacemos clic derecho vamos a poner aunque estés en un país que utilice de ATSC déjalo aquí no pasa nada de la EBU aquí yo lo tengo en un rango de 60 lo puedes dejar ahí y ponle EBU más 18 y déjate y le he dado este absoluto menos 23 porque para las medidas no va a venir exacto ¿no? ¿y qué hacemos? pues que esto no va a venir bien pues para ir viendo por dónde está el integrado ¿no? dónde está esa sonoridad promedio en nuestras ediciones esto sobre todo usamos el el Waffhammer en el caso de Vega que es un maximizador y aquí tiene unos niveles porque esto ya está esto está ya hecho pues como he dicho para vídeo de distribución doméstica pero para llevarlo ya a la sonoridad de YouTube hay que bajarle un poco la sonoridad media ¿no? y esto lo vamos a hacer aquí aquí ahora mismo podemos ponerlo calculando cómo va a sonar para YouTube ¿no? ten en cuenta que el medidor no es para que estén haciendo o arreglando la mezcla mirando eso ¿eh? nadie lo hace solo los aficionados que pretenden ser profesionales te ponen cacharritos como que parece que son muy conocedores de las cosas pero el profesional usa el mejor de los instrumentos que son la oreja y el oído dentro de esto o sea esto es simplemente para de vez en cuando mirar y te sirva de referencia y luego al final pues pasar el sonido para o sea reproducir el archivo para ver si está ya dentro de ese promedio ¿no? en este caso vamos a probar aquí y vamos a ver cómo suena quien fuera el más valiente romancero para contarte amor que tengo el alma llena de colores con momentos tuyos y con relación a la anterior anterior edición para distribución de vídeo probablemente vamos consideremos que al bajar un poco el volumen la guitarra va a quedar un poquillo con menos presencia entonces ya aquí ya se va a imponer perdón voy a quien fuera quien fuera el más valiente romancero para contarte amor que tengo el alma llena de colores de hacer como esto que te comentaba antes cuando modificamos volúmenes la percepción cambia y seguramente tendremos que hacer algún cambio casi siempre pequeño para darle más relevancia a un instrumento a una voz a alguna cosa que es lo que hemos hecho ahora aunque lo esté haciendo con cascos puestos y no sé cómo va porque yo esto hay que hacerlo con los monitores que se escucha bastante mejor claro y no es lo mismo la percepción con cascos que con monitores dentro de esto pues vamos a suponer que ya hemos hecho este cambio para YouTube yo soy el más valiente romancero para contarte amor que tengo el alma llena de colores con momentos tuyos aquí estás viendo que se enciende el clip de luz porque esto está está calibrado para menos 23 todo lo que salga de menos 23 se va a poner rojo pero no te preocupes lo que estamos midiendo es que esté más o menos en menos 14 sabemos que se va a poner rojo porque sube lo menos 23 como digo insisto porque el medidor está calibrado para menos 23 dentro de esto como digo pues tú haces tu edición ya y vas procurando de que el integrado quede menos 14 más o menos si por ejemplo tienes prisa no te aclaras bien ¿no? porque la idea como digo es que esto te sirva como guía tú haces los cambios pertinentes oyendo ya pues como te lo va a poner youtube entonces ya tienes una idea más exacta de si tienes que retocar algo a lo mejor no tienes que retocar nada pero si te lía no estás familiarizado con estas cosas bueno pues hay herramientas que te pueden ayudar por ejemplo si tienes ozone 8 pues está de suerte porque en este caso vamos a quitar ya estos dos efectos porque vamos a cambiar el plugin si tienes zone 8 por ejemplo puedes cargar no sé si en el 7 está el maximizador que funciona como plugin independiente en cualquier programa que admita plugin VST y aquí tenemos este maximizador ya he visto que he quitado el WAF Hammer porque esto está haciendo lo mismo y el Deezer que tenía aparte ya lo hace también el este plugin ¿no? aquí tenemos la pantalla del maximizador vamos a ponerle el algoritmo más reciente y mejor y fíjate primero vamos a tocar todo lo que queramos modificar aquí lo vamos a dejar en una tramo promedio y vamos a poner vamos a seleccionar pic verdadero y nos vamos a menos uno y tú preguntarás ¿por qué menos uno? ¿por qué menos uno? todo esto está calculado para cuando para para el mundo analógico porque a veces las las curvas digamos digitales el sonido sube más de la cuenta ¿no? y entonces puede ocurrir que haya un un clipping por intermuestreo y en algunos equipos analógicos puede dar problemas entonces con esto nos aseguramos de que nunca haya algo más por encima de este pico ¿no? el pic verdadero está relacionado con la forma que tenían las televisiones antes de medir porque normalizaban a menos nueve pero cuasi pic porque las máquinas no medían diez milécimas de segundo y entonces por ahí se escapaban algunos picos ¿no? esto ya lo que hace es que mide del segundo todo no hay hueco y lo importante de esta herramienta es que tú agarras y ve aquí que pone aprender el nivel aquí tienes el objetivo está ya puesto 14 porque lo puedes modificar y esto ya lo pone a la necesidad que tenga en este caso vamos para youtube vamos a dejar menos 14 y si lo activamos pues vamos a reproducir toda la canción y el mismo va a ajustar todo el volumen a menos 14 te va a hacer solo la normalización mira quien fuera el más valiente romancero para contarte amor tan solo tú me iluminas por dentro bueno pues ya terminó su medición y lo único que tenemos que hacer es desconectar el aprendizaje digamos y ya se va a quedar con el nivel adecuado para esto o sea ahora mismo lo que se ha normalizado a menos 14 luz ya cerramos el plugin y se queda está aquí puede cerrar pero sigue aquí y entonces al hacer el render ya este esta esta estas pistas de audio pues la mezcla ya va a salir más o menos normalizada a menos 14 luz para youtube insisto otro método que hay sería pues como digo hacer la edición aproximada a estos menos 14 luz y hacer un render del WAV de lo que es toda la la mezcla ¿no? y ese el resultado lo llevamos a audición ahora si la quitamos suponte que hacemos el render no lo voy a hacer porque ya ya lo tengo hecho ¿no? pero si queremos hacer un render a WAV ¿no? elegimos perdón 48 16 estéreo y obtenemos un archivo ya con toda la mezcla entonces quitamos ya las pistas originales y ponemos ponemos ya la pista renderizada aquí tenemos que quitar los efectos porque ya todos todos los todos los efectos están ya en esta pista ¿no? entonces tenemos que el máster quitar todo lo que había ¿no? como digo como es una es un renderizado ya de la edición todos esos efectos están ya en esta nueva pista con lo cual insisto quitamos lo que queda en los efectos que están en el máster en este caso porque si no se duplica con esta ahora aquí tenemos ya pues ¿qué podemos hacer? pues si queremos ajustarlo exactamente nos vamos a Audition lo abrimos en Audition este antes nos ha servido la misma pista nos ha servido de ejemplo y en Audition le vamos a decir que haga ese ajuste de de sonoridad ¿no? aquí ya como ya he visto antes lo ejecutamos y esto está ya con el ajuste a menos 14 luz si en Audition guardamos cuando abrimos en Vegas se va se va como se trata del mismo archivo Vegas solo detecta que ha habido un cambio y rectifica ya el audio este ya es el que ha procesado ¿no? el Audition y aquí aquí solamente restaría ya hacer el render pues con este archivo preparado con su audio preparado para para YouTube en YouTube ahora cambiando un poco de tema o sea pero siguiendo con lo mismo en YouTube cómo podemos ver cómo podemos ver la esta normalización porque se puede ver aquí tengo ya una una imagen aquí está donde cuando estamos reproduciendo el vídeo en la pantalla de YouTube del preview hacemos clic derecho y elegimos estadística para NERS esto va a sacar una perdón está aquí va a sacar este rótulo aquí lo vemos un poco más grande donde nos va a dar alguna indicación que nos interesa de todo lo que esto que estamos hablando aquí lo podemos ver en volumen aquí verás barra normalizado esta primera cifra da el porcentaje pero de volumen del dial del reproductor de YouTube y proporcionalmente moverá este también pero si está a plena con toda la voz con todo el volumen te va a dar ya los datos aquí te pondrá cien por cien y importante aquí ya vemos que si la normalización está por encima de menos 14 lo va a normalizar y te va a decir que cantidad aquí esto se ha pasado en 1,3 decibelios piensa que un luz equivale a un decibelio te está bajando un decibelio con 3 ¿no? en un 86% luego si por ejemplo tú estás subiendo por debajo de menos 14 te va a poner cien cien siempre que tenga el dial de volumen del reproductor de YouTube al cien por cien ¿no? aquí resulta que la loadness es menos 1,5 decibelios con lo cual no sube ni lo baja lo deja tal cual ¿eh? insisto todo lo que suba de menos 14 YouTube te lo va a normalizar a menos 14 todo lo que esté por debajo te lo va a dejar tal cual de ahí que te va a salir cien y cien si está a menos 16 pues te pondrá te pondrá la cantidad o sea menos 2 decibelios ¿no? que es lo que le está faltando digamos para llegar a los menos 14 y olvídate ya de los achuchones de compresión porque ya no merece la pena aquí ya todo el mundo igualado y a buscar la dinámica la belleza y el placer en la escucha bien no sé qué más agregar seguramente hablaremos más veces del tema pero de momento yo creo que tenemos bastante espero que te haya servido un saludo Gracias.